Ya miro a Marín, DJ Gawin, aquí está Raimond, haciendo la diferencia Recuerdo la primera vez cuando te conocí Pasó por mi cabeza que iba a ser la mujer de mi vida Tenga en cuenta no hay otra persona como tú Son tus besos, su caricia, tu mirada la que me enamora Y tú, eres mi canción preferida y que a puñe y letra escribí Eres tú mi pensamiento, la inspiración de mi vida Y tú, eres mi canción preferida y que a puñe y letra escribí Eres tú mi pensamiento, la inspiración de mi vida Y fue esa tarde cuando te vi, fue mi corazón que empezó a latir Ni imaginarían que era tus besos, que me enamorara de ti, me enamorara de ti Si yo tenerte todo mi tiempo, hacerte feliz yo te lo prometo En las buenas y malas ten cuenta eso, que yo siempre estaré ahí para hacerte más feliz Y tú, eres mi canción preferida y que a puñe y letra escribí Eres tú mi pensamiento, la inspiración de mi vida Y tú, eres mi canción preferida y que a puñe y letra escribí Eres tú mi pensamiento, la inspiración de mi vida Samuel y Darío Marín, Jordani de Produce, haciendo la diferencia Mami, si tú supieras que en mi corazón tú eres la primera Esa mujer que me tiene loco, me partina el coco Estar junto a ti por siempre quisiera, para subirte como una escalera Esa mujer que me tiene loco, me partina el coco Estar junto a ti por siempre quisiera, para subirte como una escalera Mami, si tú supieras que en mi corazón tú eres la primera Esa mujer que me tiene loco, me partina el coco Estar junto a ti por siempre quisiera, para subirte como una escalera Mami, si tú supieras que en mi corazón tú eres la primera Y tú, eres mi canción preferida y que a puñe y letra escribí Eres tú mi pensamiento, la inspiración de mi vida Eres mi canción preferida y que a puñe y letra escribí Eres tú mi pensamiento, la inspiración de mi vida Mami, si tú supieras que en mi corazón tú eres la primera Esa mujer que me tiene loco, me partina el coco Estar junto a ti por siempre quisiera, para subirte como una escalera Esa mujer que me tiene loco, me partina el coco Estar junto a ti por siempre quisiera, para subirte como una escalera Mami, si tú supieras que en mi corazón tú eres la primera